Música Veo su padre, mi alma y pensamiento Veo a Jesús, mi Redentor amado Y desviado Gloria a Dios, Gloria a Dios amado Gloria a Dios Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo su sangre desamada y su pecado Una corona con espinas de su frente La multitud está rindiendo el solente Pero que vida cuando ayer lo sube Viene de gloria esta cosa nube El Señor promete regresar de nuevo Para llevarnos a vivir al cielo Aleluya, Gloria al Señor a mis hermanos Es cuando invade nuestro corazón Aunque venga la presentada Aunque venga la prueba, la lucha Sabemos que tenemos Aleluya, la lucha de Cristo ¿A qué te dice, Gloria al Señor mía? Es la venganza Yo daré el pago personalmente a todos mis hermanos Aleluya, Gloria al Señor Porque Jesús, Jesús, el Dios justificado de nosotros Dios fue su corazón y el Dios justificado Y Dios también Que también es el enemigo de nuestro Señor que nos dice Gloria al Señor No creas que el morir se acaba todo No creas que todo lo hacía que el morir se acaba todo No creas que todo lo hacía que el morir se acaba No, Gloria al Señor No creas que el morir se acaba todo